Responde, dale, pero responde a toda velocidad, porque ahora mismo estás perdiendo todo el caso. ¿No tiene nada que explicar? Mira, claro que sí. ¿No tiene nada que explicar? Ope, espera que podamos escucharlo. Yo te lo voy a explicar. Yo fui criado en una familia en la cual, como tradición, se está usando el uso de la marihuana medicinal. Ok, yo tenía asma, así como mi niña. Yo tenía asma cuando nací, y mi abuela, con el trato de la marihuana medicinal, me hizo curarme el asma. ¿Pero te la daba fumada o te la daba en té? Mira, hay varios métodos. Está en té. Cuando tienes un raspón, sencillamente te pones una espasma de marihuana y te sirve milagrosamente. Mira, todos los médicos que ella le está llevando, no sirven para nada. O sea, la pobre niña tiene ataques de nervios, mira, tiene cinco años, debería estar hablando desde los tres, y no está hablando. Está atrasada en su habla. ¿Por qué? Porque ella le pega. Mentiroso, era un mentiroso. ¿Qué drogadito mentiroso? La tortura todos los días. No sea mentiroso. Le grita. Mira, esto es increíble, doctora Apolo. Le grita todos los días. Le pega todos los días. No solo a mí, le pega a ella también. ¿Tú estás diciéndome esto o tú tienes pruebas de lo que tú me estás diciendo? Yo tengo pruebas. ¿Dónde está la prueba? Mira, yo lo caché en video, todo esto. ¿Lo tienes aquí? Así es. Vamos a verlo, señor director. ¿Está bien llévere que tengo que trabajar? ¿Tú me entiendes? Oye, tú me entiendes, tú me entiendes. Estoy aquí trabajando. No sirve. ¿Tú me entiendes? ¿Tú me entiendes? Vas a ver, vas a prenderla ahora. Espérate, vos ni sigue brincando. Está tiquiata ya, está tiquiata ya. Mira el cuello para allá. Escarada. Pero tú estás loca. Escarada. Pero tú estás loca. Le estás haciendo waterpony a la niña. Pero esta gente está loca. La hija es mía. Pero qué tortura a esa criatura, Dios mío. Pero esta mujer le ha hecho a esta niña lo que le hacían a los prisioneros ahora ahí en Guantánamo y en la prisión esa de Irak, que le ponen el trapo de agua con el agua. Esa es disciplina. Es one boarding, señores. Tú estás mal de la cabeza, mija. Tú estás mal. Déjame explicarte. Eso es el abuso más horrible. Pero si se lo han parado los prisioneros y tú se lo haces a tu hija. Esa es disciplina para que... Pero ¿cómo va a ser disciplina? Eso es abuso. Ok, Juan, dime una cosa. Ok, un momento. Tú vives en California. Así es. Tú tienes licencia de marihuana. Así es, y aquí la traigo. Para que vean. ¿Le gusta a usted checarla? Sí, ven. Se la entrega a usted. Sí, déjame verla. Pásame a los expertos. ¿La niña está aquí? Sí. Quiero ver a la niña. No me hace falta tu autorización. Ok. Tengo en mis manos su licencia emitida por el Estado de California. Él es residente. Aparentemente cumple con los requisitos de las leyes en California. Venga, venga, vamos a hacer tú. Pero eso no te autoriza a dársela a un niño a menos que un médico la recete. Ese cree médico, ese cree médico, drogadicto. Y tú lo sabes, mira, yo lo sé. Ven, agarra aquí. No quiero peleas frente a la niña. El que pelee frente a la niña se la va a ver conmigo. Espera. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Cali... Calerimar. Qué linda es la Calerimar. Ven aquí. Ven aquí. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Cuántos años tú tienes? Cinco. ¿Y cómo te va en la escuela? Bien. ¿Te va bien? ¿Qué tú vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué vas a hacer? ¿Bailarina? ¿Haces bailarina? ¿Sí? ¿Te gusta Mickey Mouse? ¿Quién es tu muñequito favorito? ¿Tu muñeco favorito? ¿Cómo se llama? ¿Dora? ¿Dora? ¿Dora la exploradora? Oye, ¿y esto qué cosa es? ¿Qué es eso? ¿Tú sabes? ¿No sabes? ¿Mami te pega? Ok. Todo está bien, ¿ok? No quiero que estés tranquilita. Todo va a estar muy bien. Y, Gui, ve. Llévala afuera. Llévala afuera. Doctor Apolo. ¿Qué? Yo sé que a ti te debo una explicación. Y yo sé... No hay ninguna explicación, nada. ...que a sus ojos esto no está bien visto. Pero yo, así como me sirvió a mí la marihuana, estoy tratando de salvar a la niña. Que cada vez que usa el tratamiento que le da el doctor, que ella le consigue, se pone peor. Eso es por su bien. Cada vez que inhala el tratamiento que ella le da... Ok. ...se pone a temblar, señora Apolo. ¿Por qué esa reacción de la bioterapia? Doctor Mario, doctor Mario Férez. Marcio. ¿Perdón? Marcio. Marcio, perdónenme. Marcio Férez, sí. La niña realmente no reacciona como una niña de cinco años. No se expresa como una niña de cinco años. Ella tiene su problema, su problema no relacionado a la marihuana. Pero en la marihuana no es la respuesta a su tratamiento. O sea, la marihuana no es una respuesta para el asma, como dice él, que le quitaron el asma. Es más, empeora. Empeora. Está comprobado conclusivamente que la marihuana, el crónico uso de la marihuana, produce enfisema pulmonar. Conclusivamente. ¿Viste que te ha quedado 10? ¿Viste que te ha quedado 10? Y se ha dicho en algunos estudios... A mí me lo juró. Y se ha dicho en algunos estudios que lo hace a 15 veces más rápido que el cigarrillo. Eso es... Es como fumar. ¿Cómo el cigarro va a ser mejor que la marihuana? Ok. Él no dijo que el cigarro era mejor que la marihuana. No, no, no. Esa es la marihuana que no es mucha mentira. La marihuana es pura, vener tiza, la marihuana es natural. La marihuana está catalogada como el cigarrillo sin filtro. Bueno, doctor, sabemos que hay 18 o 17 estados en Estados Unidos donde la marihuana se usa medicamente. Doctora, también suceden cosas en nuestro querido país que no pueden creerlo. Por ejemplo, el llevar navajas a los aviones otra vez. Pero se parece, pero se parece, pero se parece en estas conductas. Claro, yo entiendo. Doctor Greg. Sí, además de todos los otros problemas médicos que produce la marihuana. Dígame, doctora. ¿Qué es peor de lo que está pasando en este caso? Porque el waterboarding que la madre le está haciendo a esta niña, para mí, es un abuso extraordinariamente de lo peor. O sea, ¿cuál es el daño peor que está sufriendo esta niña? El waterboarding, como usted dice, es una forma de tortura. Se dice submarino en español y algo que se usa durante las guerras en el ejército que quieren atormentar a los, ¿cómo se dice? A los prisioneros. A los prisioneros como para que salgan con la información que quieren. Ahora, yo no sé qué tipo de información esta señora estaría tratando de sacar de la niña al usar este submarino para una... Ella dice que la está disciplinando. Esa es disciplina. Bueno, no es disciplina. Disciplina. No es disciplina. Esa es la tortura. No es disciplina, es simplemente administrar sufrimiento. Punto. Causa probable para el resto de estas dos personas. Claramente. Ya, a mí no me pueden arrestar, yo tengo que quedarme con mi hija. Claramente es un abuso infantil en parte de la madre, en parte del papá. Y inmediatamente hay que tomar custodia de esa niña, llamar al departamento de niños y familias, para dejarla saber lo que ha sucedido en este caso, que es algo horrible. Sin duda alguna, y hemos de hacerlo de inmediato. Decisión del caso. Concedo la demanda de divorcio porque considero que tu matrimonio está irremediablemente roto. Oye, pero yo me cuento a la niña. La custodia de la niña queda al aire. Llamo al departamento de niños y familias en el estado de California y esa niña la retenemos aquí. Yo puedo cambiar, yo puedo cambiar. Y ustedes los dos quedan arrestados hasta que las autoridades de California los extraditen. He dicho, caso cerrado.